A continuación vamos a conocer la historia de Morena de Franco de 12 años. Lo que esta familia no quiere es que le tengamos lástima. Morena es una niña, como dice su madre Leticia, es una niña que vive de las risas. Es excelente estudiante, pasa al liceo, precisa de una computadora especial para poder seguir estudiando. Quienes somos madres y padres sabemos que el liceo implica más gastos. Ella tiene un muy buen sobresaliente en conducta y es de las que se despierta a las 7 de la mañana si tiene que estudiar. Así que aunque esta familia tira para adelante, hay un largo camino por recorrer. Yo confío en que ella va a seguir estudiando y desarrollando su intelecto. Los invito a conocerla. Hola, yo soy Morena de Franco, vivo en Dolores. En Dolores la gente es muy alegre, casi toda la gente va a la plaza, va a pasear, a tomar un helado. Estuvieron reconstruyendo mucho, mucho y también pintaban para alegrar dolores. Es muy lindo porque puedes hacer muchas cosas. Esto es la rambla o la península. A veces se sienta mucha gente a conversar y a mirar cómo pasan los autos y todo eso. A veces vengo cuando no hace mucho frío con mis padres y a veces ando en bici. Yo tengo 12 años y vivo con mi hermano, mi hermana y mi madre y mi padre. Mi madre trabaja en una tienda, a veces de cajera, de mañana, y mi padre trabaja en una fábrica. Controla las hojas, si hay soja y eso. Es tipo como que estudió de perito en grano. En principio, digo Morena, no nació como un bebé normal, de 3 kilos, 4 kilos. Ella pesó 1,2 kilos, o sea que imagínate lo que era. Muy flaquita, yo la tenía en una mano nomás. El tema es que Morena venía enredada en el cordón. No le llevó oxígeno y sangre al cerebro y le produjo una parálisis cerebral. Es un problema motriz, que yo tengo los tendones arrollados y necesito apoyo para caminar, porque sola no puedo, me caigo. Yo voy a la escuela 40 a sexto B y me gusta mucho matemática. Y también la geometría, porque es divertido. Y los que no tienen caras blancas, ¿entran en el grupo de los poliedros? Depende de lo regular y lo irregulares. Los irregulares, si tienen una cara diferente, son irregulares. Si yo te pregunto, ¿en una hora cuántos minutos? 60. Tengo 60 minutos en una hora. ¿Y en 8 horas? 8 por 60. 8 por 60. ¿Y en 2 horas? 2 por 60. ¿Te animás sola? Sí. Dale. La conozco a Morena desde que llegó a Jardinera. En la clase, vos la ves que es una nena empeñosa, que pone ganas. Ella, a pesar de que conoce sus dificultades y sus limitaciones, para ella no es solo un problema. Ella ama ir a la escuela. Le encantas. Cambiaron varias cosas los baños, para que ella pudiera estar más cómoda. Hicieron rampa, porque era solo con escalones la entrada de la escuela. Y ahí ella, yo creo que ella se siente valorada, se siente aceptada también, ¿no? Y tiene amigas desde chiquita, jardinera y todo eso. Ya tengo muchos amigas. En realidad, somos 27 a la clase y me llevo bien con todo. Y los compañeros, en el incluido, ya la conocen. Es muy inteligente, se nota que le gusta estudiar. Cuando la maestra nos manda a hacer equipos, hace equipos también. A ella le gusta participar, mucho. Levanta la mano y habla como un loro. Y es muy gracioso también. Y yo de la Teletón voy a hacer, hace que soy muy chiquitita. Pará, pará. Yo voy a la Teletón hace que soy, no, pará. Yo voy a la Teletón desde muy chiquita. La Teletón, sí, grande. Y lo que más me gusta de la Teletón es la piscina. Porque, no sé, porque es divertido y es tibio y te puedes sambuichir, que a mí me encanta. La piscina me afloja mucho y también me ayuda a tolerar más el tendón cuando voy a caminar. Hace poco fui a Teletón a hacerme un tratamiento o a hacer fisioterapia todos los días. Lo pasé súper bien porque al mismo tiempo te hacen hacer ejercicio y te diviertes. Eso mantengo. Uno, dos, bailo polena, bailo polena. Nueve. Nueve. ¿Qué? ¿Qué pasa? Después no sudo, pero no me ponen polena. ¿Diez? Sí. Descanso. Con Pablo hacemos el con la pelota estar parada y estiramiento. Estiro rodillas, estiro y levanto la cola. Lo más que pueda, ¿eh? Más todavía. Uno, dos, tres, a la cinco te suelto. Cuatro. ¿Para qué lado? ¡Aguien dice, compadre! Sobre todo para aprender a moverte. Con Fátima aprendo ahí al año sola. La cola para tener el cambio. Aprieto fuerte la cola, muevo la pierna de izquierda. Y también a usar mi mano y esas cosas. Pero vos me acordés. Te borro porque si no, no me explicas el brazo. Porque me dan nerviosos. Me dan nerviosos. También me enseñan a vestirme. Pasamos una mano y la otra mano al codo. Y... Sí. Esta es mira. Si no la estás metiendo, no hace falta que la ramos. Te enseña a hacer muchas cosas. Para ayudarme y dependizarme. O sea, yo lo puedo hacer sola. No tengo que depender de alguien. Siempre han marcado eso. La parte de la independencia. Sí, puede. Morena puede. Sí, es tal cual. Y ella pone mucha, mucha garra, mucha voluntad. Porque es muy luchadora, muy luchadora. Siempre me estira las piernas para aflojármelas. Y que no me duele mucho. Porque cuando me voy a parar, siempre camino bastante. Pero después me calambro. No me da la fuerza para seguir caminando. Sí, el tema que está pasando es que ella no puede mantenerse parada en ningún momento. Se calambra mucho, viste, por el peso de ella. Le está costando también, viste. Más que nada, caminar. Está en sala un poquito así. Lo hay que hacerse muerto. En la Teletón le dieron la silla de ruedas. Re alegre estaba. Porque estaba como ni trajeron la silla para hacer cosas así. Tipo salir en el recreo de la escuela. O andar dentro de casa así. Nunca anduve en una silla, pero estoy aprendiendo poco a poco a andar. Y mi hermano me ayudó mucho. La primera vez que me subí fue muy divertido. Porque dije, ¡ay, me puedo mover sola! Así, así, me puse recontenta. Y te vas ahí, dale. Otro. Y ahí andas, y otro más. Con el paso. Yo pensé que el hecho de subirse a la silla de ruedas le iba a generar otra reacción. No, ella estaba fascinada. Chocha entró al salón y abrió. Y no quería que le corriéramos la silla. No quería que le abriéramos la puerta. Yo puedo. Ay, siempre está re feliz. Siempre, siempre está feliz. O sea, con muchas ganas de superarse siempre. Las actividades, lo que las quiere hacer. Es como que siempre ir a pintura le encanta. Vamos a seguir esta parte. Sí. De vestido. Re divertida. Porque vos tenés que tener una idea y pintás lo que quieras. Acordate, aplasto. Y ahí, pinto. Pinto, 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 pinto. Y ahora, un poquito de blanco. Uy, me pasé de blanco. Me pasé de agua. Empiezo a pintar la parte de abajo. Todos los días tengo una actividad. Los lunes tengo gimnasia. Voy atrás. Me tenés que traer de vuelta la pelota. ¿Ah? Va. No me la podés tirar. Tengo que llegar a mi mano. Dale. Bien. Empujo. Yo tengo que ir en esos días porque así, en ese proceso, me voy mejorando cada vez más. Si no, no voy a avanzar. Bien cerca la cara del espejo. Bien, ahí. Se mira, qué linda que está hoy. Pablo Rojas, que es el fisioterapeuta de Teletón, me dijo qué decirle a la profesora de gimnasia. Y para que ella tenga un movimiento, tenga una hermesa en los músculos. Que no esté quieta. Y la quinoterapia es más que nada también. Primero que ella ama. A caballo le encanta. Sí, vino más pronta que nunca. No sé por qué. Despierta está hoy. Siempre viene ahora. No, porque me bañé hoy. ¡Ah! ¿Qué le decimos al caballo para que marche? Paso. Muy bien. Alfredo es por él. Y derecha es a espalda. ¿Y le contaste que no te gustan los caballos y todo eso? No, que me gustan. ¡Ah! ¿Te encantan? ¿Y le contaste vos lo que querías hacer cuando seas grande? Cuando sea grande, quiero estudiar el quinoterapeuta. ¿Qué vamos a hacer si le ponemos el treno? Voy a andar de ala. Sí. Adiós. Porque me gustan mucho los caballos y también los niños. Creo que lo principal de ella es las ganas de vivir y de salir adelante. También me gustaría primero viajar por todo el mundo. Y después tener hijos. Dos hijos. Dos o tres hijos. Me encanta lo vivir a mí. Me encanta, me encanta. Quiere hacer todo lo que puede, lo que quiere hacer. Tiene esa fuerte voluntad que es admirable. Me parece que es una niña feliz. Morena es feliz. Es de feliz que te dé el viento en la cara, corriendo y todo eso. Y si te caes, te reís, a decir. Y si te caes te reís. Y si te caes te reís.